¿Qué onda banda? Yo soy Charlie García y esto es Desde la Tercera. ¡Comenzamos! El día de hoy les daré una opinión acerca de lo que es el cartel ya oficial para el 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en donde tenemos algunas luchas que llaman demasiado la atención, tenemos puntos buenos y tenemos puntos malos y bueno, comencemos. En la primera lucha tenemos a The Panther, Fuego y Esfinge que se enfrentan a Virus, Disturbio y Puma. En la siguiente lucha tendremos a Dark Angel que se enfrenta a Princesas Ukei. Esta lucha tiene un sabor más ya que será la última lucha de Dark Angel aquí en el Consejo Mundial y en nuestro país. Una lucha de despedida creo yo que la gente se le va a entregar a Dark Angel por todas esas cosas que hizo en el Consejo Mundial. Fue una de las favoritas dentro del Consejo Mundial para todos los aficionados y bueno, esa noche se va a despedir en contra de Princesas Ukei. Máximo Guerrero Maya y Estuka se enfrentan a Dragón Rojo, Púlvora y Rey Escorpión. Tenemos Calidad sobre el Ring. En la siguiente tendremos a Místico, Dragon Lee y Valiente que se enfrentan a la Peste Negra. El Felino, Mister Niebla y el Negro Casas. Tenemos otra lucha 3 contra 3 dentro del aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, a partir de aquí es cuando comienzan... No los problemas, pero bueno, yo tengo muchas dudas acerca de las luchas en el final. Creo que pudieron haber hecho las cosas de mejor manera. Las luchas que ya mencioné son buenas y para ser parte del 82 aniversario me agradan. Y no está mal, que sí pudimos haber visto una lucha donde se expusiera algún título o algo, pero ok, está bien. Dejemos esas luchas que ya están. Esos 2 contra 3, ese mano a mano entre Princesa Ukei y Dark Angel, eso está bien. Pero la lucha semifinal, díganme por qué poner a Thunder y a Último Guerrero con L.A. Park y Volador Jr. y con Rush y Dr. Wagner. No tiene nada que ver, no me llama eso la atención. Creo que me hubiese agradado más un mano a mano entre Thunder y Último Guerrero, eso me hubiese gustado mucho. Y tener a Dr. Wagner y a Rush enfrentándose a Volador Jr. y a L.A. Park, creo que eso hubiera sido mejor. Esa lucha semifinal hubiera sido espectacular. No digo que vaya a ser mala la lucha semifinal, pero no se me hace bien que hayan puesto a Último Guerrero y a Thunder en esa lucha. Ellos merecían un mano a mano a este 82 aniversario. Se habló mucho sobre esa lucha, se retaron Máscara contra Cabellera, al final no se dio. Pero bueno, esa será la lucha semifinal. A mí me hubiese gustado también un L.A. Park contra Rush en mano a mano. Y bueno, llegamos al evento estelar del 82 aniversario Máscara contra Máscara. La Sombra enfrentándose al ídolo de los niños, Atlantis. Atlantis, ingobernable contra Atlantis de Allenda en una lucha que atrae demasiado porque no sabemos quién va a ganar. ¿Qué pasará si Atlantis pierde la Máscara? ¿Qué pasará si la Sombra pierde la Máscara? No sabemos qué es lo que ocurrirá en este 82 aniversario. No sabemos qué es lo que pasará en esta lucha estelar. Yo puedo decir que ganará Atlantis, pero ya hemos visto resultados en los que no nos esperábamos absolutamente que fueran así. Lo vimos en el 80 aniversario donde Volador Jr. perdió la Máscara. El año pasado, Último Guerrero con Atlantis es una espectacular lucha. Último Guerrero perdió la Máscara. Son luchadores que no esperas ver que la pierdan. Tanto Atlantis como La Sombra son buenos luchadores. La Sombra es una promesa muy grande que ya está consolidándose. Atlantis es una gran leyenda. No me imagino a Atlantis sin Máscara, ya lo dije. No me imagino a La Sombra sin Máscara. Es una incógnita el resultado de esta lucha. Esperemos que el Consejo Mundial no lo arruine. Esperemos que el resultado sea bueno. Sea cual sea, sea quien pierda la Máscara. Que la lucha sea buena. Que el público salga satisfecho con este 82 aniversario. Y bueno, ya englobando todas las luchas, creo que pudieron habernos dado más. Son combates que ya hemos visto. Son luchas repetitivas. Creo yo que será un buen evento. Aunque tenga sus contras, creo que tenemos mucha calidad sobre el ring. Y qué decir de la lucha estelar, Máscara contra Máscara Atlantis en contra de La Sombra. Así que ya lo saben, banda. No se pierdan el 82 aniversario del Consejo Mundial que será transmitido por Pau por Evento. El viernes 18 de septiembre en punto de las 8 y media de la noche en la Arena México. A las personas que vayan a ir, muchísima suerte. Espero que se diviertan y que se la pasen de lo mejor en esta gran función de lucha libre. Yo soy Chale García. Nos vemos el viernes con noticias de la tercera. Adiós.